Estamos en las noticias del canal 8, la señal 23, vive tu puerto.cl y nos acompaña el doctor de las buenas ideas, el doctor Carlos Martínez Hernández. Doctor, bienvenido a su casa televisiva, gusto saludarlo. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias Mario Alejandro por la invitación, aquí estoy bien. Me decían que lo habían visto, ¿dónde en el club? Yo estaba viendo aquí unas imágenes. El club de seguridad del tránsito, lo ven siempre, aprovecho de saludar a sus fondos. Estimados amigos del club de seguridad del tránsito, un abrazo. También las chicas del sanatorio Germán que me dieron la hora de almuerzo. Oiga, a propósito de seguridad del tránsito, a no olvidar que hoy día comenzó una nueva modificación a la ley del tránsito. Que hay que llevar el número de la patente a la vista, el número de motor, hay una serie de consideraciones, nuevas. Son nuevas, son con ciertos plazos, los autos nuevos, seis meses, los otros un poco más de tiempo. Pero se castiga mucho a las patentes falsas. Yo iba al cementerio, era mi mamá, la tengo ahí en cementerio. Y de repente, delante mío, se vacó un joven, 28 años, sacó un rollo de huincha aisladora. Y le empezó a poner huincha a las letras de la patente. Y le cambió la C por una O. Oye, un bandido. Claro. Un bandido. El chef fue un 8 y enseguida se metió a la ruta exclusiva de los taxibuses. Pudo haber gente que le va a llegar a un party, por haber usado eso. Y eso, qué sé yo, era un Chevrolet y le va a llegar a un Peugeot seguramente. Y va a tener un problema enorme para explicar qué hacía en Concepción si él vive en Viña del Mar, metiéndose en la... Hay una degeneración mental allí. No hay respeto, se ha caído esa cuestión. Entonces, habría que hacer eso también de... Retirar el auto. Seis meses fue a la circulación. O sea, lo arremate para que sirva otra cosa, para hogares de abuelito. Ese es un punto. El otro es que durante la semana se habló mucho de una persona que fue detenida por no presentarse, a votar. Le llegó la multa, en fin, etcétera, 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 en vista del último ejercicio electoral. Bueno, la realidad es para cumplirla y lo que pasó es que hubo más de dos millones de personas que no existieron a votar. Entonces, el trabajo de los juzgados de policía local fue una caosia. Yo conversé con Madre Luzcoa y me decía, mira, estamos hasta la coronilla, pero hay que hacer igual la pega. Lo bueno es que simplemente el número de la mesa, el número de Ruth y... Se puede hacer una base de datos y todo y meterlo. No es tan difícil. El problema son las notificaciones. ¿Ese es el problema de notificaciones? ¿Cómo notificamos? Y la cantidad de gente que está cambiando de casa. Claro. Pero van a agarrar en la próxima... En la próxima pasada. ¿Te acuerdas cuando uno va a sacar la patente y le dicen, ¿cuánto es la patente? 70.000. Perfecto. Pero digo, 80.000. ¿De qué? De que usted fue a Santiago una vez y se saltó a todos los pórticos. Pero cómo dice, llegué y pasé nomás así, pero pasó 10 pórticos. Y anduvo por la Kennedy y se pasó por todas las... Feliz ahora para ir a los 80, si no, no hay patente. Oye, doctor, el otro día hubo que cerrar una calle. Todavía estaba cerrada, pero no era nada bien. Bueno, yo no sé si será tan así. No. Se cerró una calle ahí en San Martín y quedó, ni le digo, como se dice con todo respeto, la pelotera en el centro de Concepción con el desvío de tránsito. Estamos hablando de un misil que cayó ahí, que hubo que destapar. Un socavón. Y hay no sé cuántos más. Porque hay calles levantadas, están desniveladas. Delante conversaba con un concejal, decían que la ciudad estaba fea, se veía falta de, no sé, de cariño. Yo un consejo las... Yo está acá a llegarte el tránsito cuando hacen obras de concreto. Para nuestro querido ingeniero, mi idea, no retiren el soporte metálico como las losas colaborantes, fíjate que se hacen. Tú vas a hacer un segundo piso hoy día, en tu casa que es un piso y tiene buena estructura, o pone pilares, pone unas latas enormes, gruesas, que tienen una forma como de baja, sube, baja, sube, baja, sube, como unos aserrados, como si fuera un cerrucho, pero de dientes planos. Y enseguida encima se pone el acero y encima se pone la carga del concreto. Se usa lo que se llama la alza prima, que son unos palos por debajo que se regula en la altura, se nivela muy bien, se ponen los tubos de cemento, que son las clases de nutrición. Pero después no retiran el acero. Y aquí, ojo, para calles de alto tránsito, lo han despasado 5.000 veces, y hacen todo el marco de acero para hacer la cámara alcantarillada. ¿Están listos de cemento? ¿Pueden retirar? No, déjenlo. Aquí pasó que tanto golpe, 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 se al final se utiliza todo. Oiga, doctor, en la dinámica de este programa le quiero saber su comentario. La plaza de los tribunales va a ser cerrada, entiendo, a comienzos de diciembre por seis meses, con una inversión millonaria. Se dice que producto del estadio social del 2019, la plaza de los tribunales quedó a maltraer, etcétera, etcétera, etcétera. Es medio año, cerrada en el pleno centro de Concepción. Usted por ahí circula habitualmente, ¿eh? Conoce la historia. Sí, mire, señor presidente de la Corte de Apelaciones, un mensaje para usted, opóngase. No pueden no tener autorización, no sé si estará firmada por usted, disculpenme mi ignorancia, pero además quisiera el detalle de las fórmulas que van a hacer, porque es su plaza. Acuérdense que emitió José Martínez Gensley, fue presidente de la Corte de muchísimos años. Y es un hombre que veo intachable, pero también un hombre que respetaba la ley y hacía complejo. Aquí su casa, su plaza, la van a intervenir. Usted tiene algo que decir, señores, ¿qué van a hacer? ¿Cuánto vale? ¿Dónde están los costos? Porque seis mil millones, seis meses, yo le hago dos edificios. Vaya ahí a Orompeyo, por ejemplo, entre Rosas y Heras, en meses han hecho edificios completos, enormes, quince pisos, veinte pisos, seis pisos. Entonces hay cosas que son ríos. La plaza de Concepción y un milagro de arriba no hacían nada. Un día entero hacía no hacían nada. Entonces, está mal lo que están haciendo. Hay prioridades, hay prioridades. Aquí la plaza quedó mal por el estallido social. Bueno, déjela de recuerdo. Aquí está la plaza, ocho pedazos del estallido social. Pero esos seis mil millones se requieren, necesitamos seis mil millones para los sueldos de los funcionarios del COVID-23, que yo lo bauticé de COVID-23. Porque estamos en el COVID-23 y tal vez es COVID-24. Necesitamos otro resonador magnético. Uno, la pena, transpira el pobre. Y en tanto se fama, necesitan tantas cosas. Seis mil millones. Entonces, hagámosle una manito de gato. Ya gata ese 500. Y en los cinco y 500, una reunión, el señor alcalde, los vecinos, las autoridades de salud, la autoridad de educación. ¿Cuántas liceos, escuelas tienen los tiros rotos, hombre? Es una explicación. Por eso, vuelvo, señor presidente, ustedes ya saben bien. Pero ¿qué van a hacer en mi plaza? Porque es su plaza, señor presidente. ¿Qué van a hacer en mi plaza? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuáles son los costos detalladitos? Y yo creo que eso es un mil. Perfecto, se hace. Pero usted ponga plazo. Imagínense que en grandes investigaciones siempre el Poder Judicial te da plazo. Y a veces son acotados. O sea, usted tiene seis semanas y me tiene todo esto listo. Vamos a una investigación por dos meses. O sea, es una cuestión que está abierta, sin ningún inconveniente. No iba a ser un cerdo atrás. Además, los proveedores, uno tiene que estar ya comprado el cemento de lo que van a hacer. Ya el día y la hora que tiene. Eso es un cuadro de Gantt. Esto se va el día uno, día dos, día tres, día cuatro. El día uno se levanta los cercos. ¿Y a dónde se hizo nada? El día ocho tampoco. El día ocho se pasea, me estoy dando una vuelta y no mira para adentro. Doctor, fíjese que a propósito de los temas, los bomberos fueron a protestar en las últimas horas. Es muy raro que los bomberos vean a manifestar porque estamos hablando de los bomberos. De una institución con prestigio, que la gente les tiene mucho respeto, cariño, etc. Porque hay un proyecto que en este caso aplica la novena compañía de bomberos Barrio Norte. Ellos están 600 días esperando el AMELE, la bendición, y ahí están porque ya la infraestructura no da. Entonces decidieron ir con sus carros, muy ordenados, porque fue una protesta muy pacífica, pero muy extraña, con el penquista que iba pasando. ¿Qué pasa con los bomberos? ¿Algún emergente? Lo primero, un escape de gas. ¿Qué era la oficina? Estaban todos ahí en línea manifestándose con su superintendente diciendo ya no podemos esperar más. ¿Hay que llegar a tales extremos, a su juicio, para apurar este tipo de cosas? Porque uno de los primeros que dice gestión y voluntad. Estaba hablando de dos años de espera. Ahí tenemos de los 6.000 millones, podemos repartir falletes. Es maravilloso. No está bien. Los bomberos riegan toda su vida, todos los días. Están ahí dispuestos. Y es una labor silenciosa porque nadie sabe que pasó un incendio que en Cuarto Centenario, esquina de... Y le digo otra cosa, que mientras los bomberos estaban manifestándose, había otros voluntarios que estaban trabajando en una emergencia en Collao, en un local que estaba aledaño al colegio siendo mediado. Entonces, lo he hecho a la vista. Sí, y de hecho no podían terminar las clases. Claro. Lo que se tope, el humo, el susto, el miedo. Mientras tanto, los otros bomberos estaban pidiendo lo que se les prometió. Esa es la verdad, lo que se les prometió. Sí, bueno, estaba frente a un... Mira, yo tengo la idea de que hay que redoblar el esfuerzo por sacar el país para arriba. O sea, ¿cómo va con este desorden? Hay desorden, no hay una colecera, porque yo les puedo... Hay desorden. Hay que ordenarlo. Siempre uno tiene que ser una línea de aquí para adelante y de aquí para atrás. O sea, de aquí para adelante podemos ordenar las cosas. Pero es cosa de servicio público, abandonado. Es de educación, es lo más importante. Los colegios movilientos, sin laboratorios, como se usaba antes. Yo aprendí a serrucho, había de todo. Imagínese los atacamos ya, 86 días en perro. Eso indica... Volvemos a decir, lo dije yo, hay gente de gran capacidad. Son afines del gobierno. Están de brazos cruzados porque no pueden hacer nada. No le dan la oportunidad. Porque se juntan 6 o 7, y yo lo recuerdo, que ellos creen importante. Si no son importantes, por favor, si hay gente... Si el senatum romano, eran viejitos que habían visto de todo, pero eran viejitas de 40, de 50, de esos años, de los 60, estaban todos muertos. No había FP. Entonces, se volvían antes. Entonces, hay que tomar la gente. Si ustedes tienen gente, hombre, tienen gente capaz, y por favor, vayan a buscarlo a la casa, a ver, ¿cómo lo arreglamos? Por favor, no sé, juntan, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Me hace acordar, ¿sabes? Que no se enoje a nadie, por favor. Los happening con Ja cuando estaba en la mesa, y estaban, yo estoy viendo los pozos de petróleo, y yo te digo, no, yo las mina diamantes, y de repente, Albertito, a tomar 11 con los amiguitos. Corría en la mesa y estaban todos con patados de corto. Y era el niño que estaba jugando. Era el niño jugando a hacer cosas grandes. Para hacer cosas grandes necesitaba gente grande. Y ustedes pueden perfectamente colaborar. Si no, estamos diciendo que no hagan las cosas con el sentido de pertenencia a la zona. Hasta acá, la gente ahí, ahí está trabajando. Que salgan con ir dos días y volverse, por Dios santo. No se hagan nada. Si, el mejor ministro, siempre lo he dicho, el mejor ministro de educación, tiene que ser un profesor primario que peló el ajo, que llegaba a los cabros chicos hambriados, a patas a pelar, que no había útiles, cortaban la luz, se llovía la cuestión. Ese es el mejor ministro. Porque saben dónde están, saben los jóvenes. Y eso combinado con psicólogos, combinado con viejos profesores, combinado con gente que ha hecho... Lo más importante es la práctica. Yo puedo hacer un tremendo curso. Me dan un diploma, soy fantástico. Terminé el curso teórico. ¿Me puedo equivocar si no hago la práctica de abajo para arriba? O sea, tengo que... Si quiero llegar alto, tengo que partir. Pasar los escalones. Es curioso que mucha gente que pase de aquí por Pituto, ¿no es cierto?, llega arriba, se saltó los pasos. Y esos pasos fundamentales para que no hay caminos. Además, hay que... Otra cosa, perdón que me salga el tema. ¿Qué pasa con este incendio que muere un montón de gente en el campamento? En el campamento, en el coro del... Sí. ¿Y qué hace esa gente ahí? ¿Por qué no están en su tierra? ¿Por qué no están en su país? ¿Por qué escuchamos maravillas de un país y toda la gente arranca, hombre? Se hay que parar a esa cuestión. Lo mismo que alguna vez tocamos el tema. Fíjate el error grande de nuestra querida presidenta Bachelet. Ella trajo unos 600.000 haitianos que estaban para acá. Y yo siempre fui la idea de que debían llegar, por ejemplo, los que estaban estudiando agronomía, Haití. Los que viña, Haití. Arándanos, Haití. Y haber generado nosotros empresas allá, en esa tierra maravillosa, y haber tenido esa manadora, haberlos entrenado. ¿No hay por qué salga para acá? Nosotros tendríamos que venir para allá. Y un pequeño error a veces en la historia genera las tragedias que tenemos. Que la gente viviendo, querían oportunidades. Pero esas oportunidades se les da el bolsillo de cada chileno. Hay que subir el impuesto, que se le reforma tributaria, porque no alcanza, para mantener un millón y medio de inmigrantes, para darle las cabidas a los hospitales, las escuelas. Aportes de arriendo se les dan. 190 pesos de ayuda para arriendo, que no le dan al chileno. Bueno, entonces, como gobierno, fíjate, como chilenos somos bien avilosos. Muy inteligentes como para darle la opción a aquel que no sabe, que se haga a un lado, y que el que sabe. Señores haitianos, vamos a irnos todos, de vuelta, vamos a ir a tractores, sembradoras, semillas certificadas, y vamos a usar su tierra, y vamos a ir a plantar, a cuidar. Vino de Haití, ¿por qué no? Y no empieza Chile, ¿no? Los trabajadores haitianos, y reciben su sueldo, su casadín, a mí más que acá, pero lo hacen con el trabajo de allá. Oye, fíjese que a propósito de ese tema, el Ministerio de Agricultura, ya firmó ese yo un compromiso, para que ahora, viene una etapa de, es la agricultura, es la agricultura, que van a llegar, por lo menos, unas 200 personas bolivianas, bolivianas y bolivianas, principalmente, que van a venir a trabajar, como temporeros y temporeras, acá en nuestro país. Y para eso, el gobierno les allanó el camino, que no es necesario pagar, un derecho, para estar acá, vienen a trabajar. Me llamó bastante la atención aquello, porque es mano de obra, que viene de otro país, se les va a atender la mano, y ellos van a aportar, con su trabajo, acá en los campos chilenos. Lo quería acortar, me acorté de eso. Interesante, fíjate que ya llegó gente acá, ya están en Concepción, me tengo que decirlo, uno que venía de, viene a trabajar en el arándano, exacto. Y resulta que hay un problema, entre la conversa y conversa, mientras estamos recogiendo arándanos chilenos, recoge 5 kilos en el día, y de extranjero 50. Ese es el problema. Claro, porque aperrado, trabaja, 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 porque quiere consumir su pena, le pagan por producción, y quiere ir, cuando termine la temporada, volver lo más pronto posible a su casa, a pasar invierno. Pues ya viene el invierno, que no me crean, estamos acercándonos al verano, otoño-invierno, chica rapidísimo. Doctor, ¿cómo anda el COVID-23, allá en su hospital? Hay alta gente que ha caído, pero menos de lo que se esperaba. Y en el hospital andan todos con mascarillas, todo personal. Sí o sí. Han vuelto las mascarillas, no saben quién saluda, hola, hola, se les olvidaron las caras, pues. Nos hemos acostumbrado a las sin mascarillas, y hay mucha gente que se está cuidando. Se está cuidando. Y le pregunto, ¿por qué COVID-23 y no COVID-19? Porque no es lo mismo. O sea, el SARS-CoV-2 ha mutado tanto, que ya no es el mismo que empezó. Entonces, las políticas tienen que ser, seguir a lo que van cambiando. Nos puede quedar acá, con lo que estamos haciendo en el 2019, mientras todos los virus, incluso gracias a las vacunas, se han ido modificando, porque el virus se va mutando entre personas y personas. Entonces, seguir pensando en que la primera vacuna que se puso hoy día podría ser eficiente, no es cierto. No es cierto. Y lo dijeron a la autoridad en su momento, de Pfizer, nosotros hicimos experimentos en Chile. Nosotros no hicieron, y largamente fuimos ratones de experimentos, pero había una justificación. Estábamos desesperados. No se sabía cuánto iban a morir. Y se empezó a poner en la prensa, ¿te acuerdas? En España murieron 40 millones, y en la terraje, que somos 18 millones, no va a quedar nadie, va a quedar bebiendo. ¿Te fijas? ¿Cómo va a quedar bebiendo muerto? Entonces, claro, ahora, ¿por qué 23? Porque ya estamos reposados. Ahora, señores de salud, ya tuvimos la experiencia, vimos la falencia, vimos lo que sirvió, lo que no sirvió, ¿dónde podemos poner? Te puedo decir, un hospital de lona, allá al lado de la escuela dental, allá al lado de la casa del deporte, un hospital de lona, nunca se ocupó bien eso, porque era terrible, ¿te fijas? Entonces, claro, pero era el susto, la gente asustada, hace muchas cosas, pero ahora que se pasó el susto, hay que empezar a pensar, cabeza fría, porque ya estamos preparados, ya sabemos lo que pasa, cómo pasa y dónde pasa, las acciones que hay que hacer, el teletrabajo, nunca hemos tenido tanta gente, un millón de personas, el teletrabajo, ahora se sabe de que no es tan necesario, si a la medida que se respetan bien las normas, yo si voy a entrar a una oficina, donde nadie está expuesto a contagiarse, perfectamente voy a trabajar todos los días, pero hay que ponerle un bus que lo lleve, me acuerdo cuando hubo una huelga en el hospital, porque a alguien se le ocurrió suspender el bus, fíjate, entonces estamos todavía con COVID, y no hay plata para el bus, entonces toda la gente que trabajaba, una persona trabajaba en una pieza, que hay 20 enfermos, tienen que subirse a un micro, un taxi bus, bajarse, subirse a otro para llegar a su casa, en vez de salir en el bus a las 7 a un cuarto, salir a las 5 y media a la calle, y los buses yendo 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 a alguna parte, o los trenes, los buses a San Pedro, todo, y el riesgo que había, fue una tontera que el bus costó un millón y medio, no me paguen, si por eso no hemos pagado más cosas en fundaciones, entonces hay prioridades, hay prioridades, hay que saber, hay que aprender, y esto nos enseña que, el personal que atiende, hay que cuidarlo, porque son un mecanismo de transmisión, otra cosa, nunca dejen los zapatos, en el dormitorio, se los sacan y ponen, que cuesta ser chalupa, hoy día china, de 2 mil pesos, llegan a la casa, se sacan los zapatos, lo dejan ahí, se ponen chalupa china, y anda, hombre, mujer y niños, todo para adentro, es impresionante, lo que se puede encontrar, en el, en la alfombrita, de la cama, donde te bajan, tú tomas una muestra, sale de todo, de todas las calles, y todas las cacas, de palomas, que te fijas, es impresionante, entonces, si estamos, frenando un poco, la propagación, gracias aquí, a la experiencia adquirida, entonces la gente, ya se parta, antes no se partaba, la gente camina por otro lado, la gente se pone su mascarita, oye doctor, y el virus, no es el mismo, el virus, claro, el COVID-23, y hay cinco virus, hoy día presentes, cinco, ¿y cuál es el drama? ¿será una influenza? ¿será una para-influenza? ¿será un virus? ¿será un adenovirus? ¿rotavirus? Entonces, doctor, quería hacerle una consulta, finalmente, de una respuesta, muy breve, porque yo sé que, este tipo de respuestas, no puede aguantar mucho, usted, aquí, delante, están viniendo candidatos, a todos, para las elecciones, que viene, son muchas, ¿le ha picado el bichito, de ser candidato, o está lejos de aquello, porque primero, está, su profesión, su familia, su trabajo, y quiere, pasa usted, no quiere meterse en ese, porque ya vivió la experiencia. No se vivió, pero, no sería mal idea, de repente, no me diré, no sería mal idea, de repente, voy a agarrar, no había tu experiencia, en cierta municipalidad, veía, hay un candidato, aquí, pero, hay cosas, que son más de fondo, que hay que resolver, estas promesas, tanta gente, que habla lo mismo, como si, yo creo que, yo haría una cosa, pondría aquí un botón rojo, y uno verde, habla uno, botón rojo, prendido, viene otro, y habla lo mismo, tiene muy buenas intenciones, no digo que haya que criticarlo, son muy buenas intenciones, si el punto es saber, la gente que quiera postular, tiene que saber, cafetería, electricidad, tránsito, salud, el día, donde apriete el zapato, y para eso, ¿sabes lo que hay que hacer? Hay que andar en micro, en taxi, y escuchar a la gente, y todo lo que pasa, o lo que sufre, de repente, la gente, en la íntima, bueno, yo lo voy a dejar, con respuesta pendiente, yo sé que su profesión, y cariño por la medicina, está por sobre todas las cosas, así que mejor no sea candidato, cuando sea, no va, eso depende de eso, como en la medicina, porque hago una cosa, bastante diferente, muchas veces me toca recibir, en los tres, cuatro, cinco doctores nos vieron, y falta un sexto, y tal vez un séptimo, entonces uno no vaya a tal, es un encauzador, de repente, una chica, hoy día, fíjate en la mañana, tengo unos mareos terribles, el otorrino, medio que tenía callas, y el oído, el oído, y le dije, ya vamos a tomar una orografía, de la columna, y el desalce, y el problema de la columna, no es del oído, entonces, uno ayuda en eso, ayuda, porque a veces la presión, asistencial, a veces, los especialistas, de repente, son especialistas en, una cosa muy, que lo hable, glándula suprarrenal, son magíteros, pero resulta que, de repente, tienen que respirar hondo, y ver en Google, en qué otras condiciones, podría pasar algo similar, pues medicina falsa, esas cosas raras, que hay una enfermedad, que tú la sigues, que es del libro, que la estudiaste, que son todos y cada uno, de los síntomas, textual, claro, de repente, te enteras, de que hay algo, que puede dar estos síntomas, parecidos, y que vas por el camino, es como el Doctor House, ¿te acuerdas? Sí, Doctor House, y lo bueno, es que los médicos, están haciendo eso hoy día, me hagas esto, hagas esto, chuta, no era, están siendo más honestos, y hubo un poquito, de que no quisieron, gracias al Doctor Google, y a la inteligencia artificial, que mucha gente, se mete y ve, ya, meses, puede estar leyendo, toda la información del mundo, fíjate. Doctor, Asioli Gentil, como siempre, por su tiempo, por su disposición, también, para estar con nuestros, y nuestras telespectadoras, y telespectadores, muchas gracias. Gracias a ti, Mario Alejandro, gracias a nuestros telespectadores, y las disculpas del caso, de repente, uno, te pone a la carrocería, vio un rayosito, pero tenemos que, eso es parte de la democracia, ojo, ustedes que están viendo, la democracia es eso, podés dar la opinión, y que nadie se ofenda, que todo el mundo lo piense, bueno, puede decir, puede no, ¿no es cierto?, puede estar equivocado, a lo mejor no, y a veces uno dice algo, que con el tiempo se hace realidad, y ese es el secreto, de una buena democracia, lo que tú hoy planifica, que el tiempo te dé la razón, que el tiempo te dé las cosas, que se planifican, sean un presente inmediato, un futuro, y un futuro lejano. Muchas gracias. A usted, es más importante,